FASICOS vas a prisons si tu hermano te añadió a la cima o el mónimo si tu hermano te llego a encima de ese desafío si es que ya cumplió tu sueño ya réussle asi lo hago, si listo el nuestro por todo lo que tengo y por esto que he portado por eso que caigo, pero sigo bien parado como un gato en esta plaza cuando esta rodillado Ruso dire de lejo o me siento mas pendejo o medio pensativo Como César Vallejo Soy un neto o un camaleón Porque frente de un espejo Yo nunca me acomplejo No me acomplejo cuando se ve al espejo Por eso cuando lo hace Se pone algo lejos Y esto dice que es como César Vallejo Yo como mi propia persona Así me enseñó mi viejo Él te dice que por choque, qué tonto ¿Quién quedó segundo en ese rombo? Mano, sin choque también soy un monstruo Te presto a mi hermano Y tú no tendrías mis logros Así que jódete, así que jódete Te voy a devolver, maldito suicida Dice que es peor que un gato sin paracaídas Cada que caigas de pie vas a perder una vida Última Última, estúpida La música es pa' gente lúcida, no gente estúpida Dale Porque es normal y no cúpido Si yo escupido en flechas de jokai ¡Tiempo! Arraca, jódate, arraca, jódate Cuarenta segundos, termina y es fe Ok Ok ¡Tres, dos, uno! ¿Por qué me criticas? No me habías felicitado Yo no soy como tú por eventos No he criticado Él te dice Clasificaste por tu hermano Qué fácil es opinar desde este lado ¿Acaso tú te lo has luchado? Yo he esforzado Mano tan solo tarado Tú no sabes lo que he viajado Tú no sabes lo que me he esforzado Yo como papilla me dormí en el piso Pero yo no lo he publicado Los que saben que sí me lo habrán a gritar Los que saben que no lo entenderán igual Mano, no tienes nada Es coeficiente Y es fe A veces dar lo mejor No es suficiente ¡Ultima! Mano, rapero de 2020 Yo soy rapero Desde estar en el vientre No me tildan de delincuente Y mientras que no lo hagan Va a ser rapero siempre ¡Cambio! No me importa Él estaba arrodillado Para viajar Yo estaba con un amigo En el beat Y el instrumental Si fuera por mí Viajo hasta en el asiento de atrás O en el almacén Al pincho Viajar es viajar Esto vuelve más lindo Y dice que yo no me lo merezco Y soy el único rapper que rapea sin tener presupuesto Y ganarte tu gata Y que sus viejos incluso estén molestos Y teniendo todo en contra Aún sigo creyendo en esto ¡Sí! ¿Tienes un mucho nivel? Que vaya a decir Que tu hermano no tienes nivel Si te conozco Desde que no tenías nivel Y sin yo ser tu hermano Desde que te conozco más que él ¡Ultima! Pero tú eres Caín Y yo me siento Abel Te dije que mates con piedra Que no mates con papel ¿Cómo se siente la diferencia de Yesfé? Que para el real Enrique para mí es R.A.P. ¡Bien! Veredicto Primer finalista de la noche En la encuesta de 5 4 3 2 1 ¡Réplica! ¡Bien! Termina Yesfé Arranca Yesfé Termina JC ¡Ale! 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 Ok, 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 ok 4 x 4 Energy ¡Ale! 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 ¡Feliz cumpleaños FDRH! Se lo damos en... 3... 2... 1... 3... 3... Dale que lo escupo con flama Dale que lo escupo con ganas El si sabe de buenas ramas Todo está adecuado En este colectivo Eso es 5 ramas Se recobra el sentido Te maté porque ya lo sé Porque yo no soy como este estúpido Porque yo clavo y cuando clavo no necesito recurrir al público No como tú mongolo Porque sabes que también te apoyo Pero mano la verdad puedo con todos Pero al mismo tiempo también puedo solo Yo no me lo como estúpido Yo si que le hablo al público Te hablaría G Pero JC Tú no eres músico ¿Te dices que yo lo resalto? Si al final yo sé que es lo que valgo Por eso pudiste con Rivaldo Puedes con él No puedes con Aldo ¿Qué es que solo me hablarías si soy músico? ¿No querías un buen freakyler? ¿No que tan solo me hablabas Cuando la verdad que yo hablaba en braille? Yo te voy a hablar cuando no seas persona Cuando no seas freakyler No me jodas de fe Yo te hablaba en las pocas en las que no eras nadie No lo hacen el bocado cuando no eras nadie No me hablas cuando ahora soy alguien Eso es cuando pasa cuando te comes la película Pero no ves el trailer Eso es distinto Te la clavo una tras otra Eso dice que me trabo Solo hace nada de idiota Pero qué problema Lo siento No tenía ni un dilema Mano Te gano en el esquema Soy como es que las no me genera problemas Habla del trailer Eso es Batman entera Porque un buen trailer no garantiza una película buena Tienes Tres, dos, uno Replica Vamos en tres, dos, uno Ustedes saben cuando un rapper se le da una paliza Pero no cae cuando se victimiza Dale Lo golpea cuando lo garantiza Mi golpe lo moldeó su cara con una sonrisa Se moldeó con una sonrisa Del joker aprendí que hasta los golpes dan risa De golpe lo aprendí que hasta los golpes dan risa Y si sigue mi mirada sigue a la monaliza La chucha tenía que ver con eso Con que la monaliza Los golpes no funcionan ¿Por qué los utilizas? Déjale chambearme Que tú no tienes flow Aprendiste más de Jacob de lo que te enseñé yo Esa ya la dijeron Así que no es tu cualidad Y no critiquen Porque es bueno ya chambear a esta edad Dale No es bueno chambear a esta edad Pero al menos me mantengo Tú vives de tu papá No vivo de mi papá Tú vives de tu mamá Mi papá me pagó el instituto Y mi mamá la universidad Mi papá me pagó el instituto Y mi mamá me pagó la red Y ahora que soy profesional Yo se lo voy a devolver No, tu papá a ti te quiso Llamar la universidad Y como se lo devolviste No quisiste ni estudiar Yo no quise ni estudiar Porque él amó esta profesión Y cuando termine esa carrera Lo arquejo en el cartón O sea, ¿tú piensas que le vas a decir? Mamá, yo quiero ser rapero Toma dos soles y te quiero Toma dos soles y te quiero Mamá, quiero ser rapero Pero no quiero ser rapero Porque le pongo el raja antes del pero Dale Se le pone rap antes del pero Ven que se victimiza Justo fue lo que dije primero Ven que se victimiza Fue lo que yo hice primero Quédate tranquilo Papicha y querido Calero Tiempo Ahora sí jurados Ya, sin formato Veredito No más réplica La cuenta es Tres, dos, uno JT No más ¡Gracias!